y que pasa chicos aquí jim 999 comentando lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla disculpadme un segundin es el niño link el toon link y vamos a continuar con celda de wing waker randomizer así que les go nos vamos de aquí aquí no hicimos nada no sacamos nada en nada más que perder tiempo con las cartas y así que me voy a ir a isla taura que sería esta de aquí y vamos a rapiñar pues lo que se pueda lo de la niña intentar entrar donde la cámara pictográfica loco vale 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 podemos entrar también donde el susodicho cuál es el susodicho pues el esquimal este que había por aquí a ver qué timos nos hacen porque a este hombre le van mucho las rupias lo que no me acuerdo es cómo se hacían teníamos que pujar no en esta subasta que por cierto si eres nuevo en el canal suscríbete porque este señor de la nariz colorada va a sacarse el abrigo y te va a dar con un palo esquimal así que dale al suscribirse que por cierto mando que estamos usando estamos usando pues el mismo de antes el 91 10 que lo tenéis en la descripción si quieres apoyar el canal comprando videojuegos para ti mismo pues usa el link de instant gaming que tenemos ya activo en el canal para que para que se están bien bueno para en un futuro traer juegos el día de salida así que o es go no sé qué dice que es este tío pero bueno vamos a intentar participar en esta subasta menuda soberana mierda con mis respetos cancel yo me voy de aquí y es a ellos comáis el papeluco ese vosotros porque yo no no quiero ser miércoles vamos a intentar a ver si ha cambiado el el objeto o item what the fuck qué pasa esquimal me vienes a timar vale muy bien tenemos aquí el timo del día un cuarto de corazón bueno eso igual te lo compro cuánto 5 rupias bueno bueno esto tiene que ser nuestro gente por 5 rupias 8 rupiezas ha puesto ahí el señor aquí al modo turbo me cago la leche y ya está a ver el modo turbo qué pasa cracks mira 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 37 rupiezas te has quedado todo loco modo turbo funciona ahí está ahí está el modo turbo vale le voy a poner 71 rupiezas ahí está 70 me va a costar caro esta mierda 80 rupiezas queda como medio minuto todo de gas se me está yendo la pinza con la puerta 16 segundos pues mira 91 rupiezas 90 rupiezas desde ahí está claro podemos modo turbo. Maldito mal, no como mola. Me dejo cien rupias en esta mierda. Cien rupias. Te lo compro. Toll Partner. Todo eso que no cobran siete años de YouTube. Ahí está. Congratulations. Un trocito de caca. A cien pavos. Pues nada. Businessmen. Motherfucking business. El business me llaman. Ya tengo título. Vamos a ver qué nos dan. Yo ya no tengo dinero. Esto ya es simplemente por chismear. Por cotillear. Pan, pan. Que pasa crack. Fui a la máquina. Absolutely. Oh, yeah. I'm fine with that. Motherfucker. What the fuck? Oh. Un trozo de papel con COVID. Yo me voy de aquí. Pringos. Bueno. Por ahora no me interesa nada más. Vamos a ver qué hace esta gamberra. ¿Qué pasa tú? Gamberra. Sí, sí. Chape. Bicho. Corre, corre. Que no sé dónde vas. No te conozco desde 2003. Aprox. Bueno. Es lo que hay. Vale. Vale. Vamos por aquí. Por chante. Y activamos esta vaina. ¿Por qué? Porque YOLO. Tengo un traje negro. ¿Quién tiene el traje negro en este juego? Solo yo. ¿Y el pelo morado? Solo un crack puede llevar el pelo morado. Por cierto. Me he dado cuenta que en el episodio anterior teníamos el volumen un tanto excesivo en cuanto al juego. Pero bueno. You know. Problems of YouTuber. Vale. Nos tiramos por aquí. Y hacemos así. Vale. Una vez que hacemos así. Atento a esta crack. Nos agachamos cual culebra. Así. 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 Bueno. Esto no lo hagáis en casa, eh, niños. Esto es un crack. Lo puede hacer. Jolín. Así. El espía me llamaban. ¿Cómo has hecho eso? Soy un ninja. Créeme. Yo soy la liga de la justicia, sí. Antes he estado con Batman, con Flash, con Wonder Woman y todo lo que tú quieras. Ah, un cuarto de corazón. No seré yo un crack. Bueno. Pues gracias por esta soberana mierda que me acabas de dar. Así que que tengas una buena noche, niña. Y váyase usted lo que es a tomar por kill. Por kill. Por la barbecue. Yo necesito pasta porque me he quedado tieso con la tontería. Y vamos a ver si podemos hacer algo con el viento. Y tú que miras, guarro. Vale. Tenemos ahí la noria. Que gira, gira como una noria. Vale. Aquí había un truquillo para subirse. Que era ese nada más. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo se supone? Ah, vale. Así no era, ¿no? Yo sé que con la abuela... Con la abuela Speedrunner lo hicimos a la perfección. A ver. One, two, three, metal, four, one pack. Two pack, three pack, four. Vale. Ahora está el tema del viento. Tiene que ir para allá. Link. Vale. Tino, na, na, ni, na, ni. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Tenemos la mechanic. La mechanic. Nunca se pierden las mechanic. Vale. Ahora... Este es el botón. Para aclararme. Madre mía. Está esto configurado. Qué asco verlo. Por cierto. Antes de nada. ¿Estamos grabando el vídeo? Pues si no lo estamos grabando... A lo mejor lo que pasa es que me llevo una hostia en tolomorros. Vale. Disculpadme. Fallos técnicos, gente. Esto si tuviese 80 monitores... Que por cierto, empresas que regaléis monitores a youtubers... Mandadme seis. Por favor. La necesidad. La necesidad. Ah, 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 ah. Viajan corazón. Oh, 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 oh. Ah, ah, ah. No, no. Ah, fail. Todos ahora mismo en el chat poner F. F por Jink. 947. A ver. No, hombre. Nada. No puede ser tan inútil. Yo era el pro en este juego. ¿Qué ha pasado? Quizás sea el mando. No. Son las manitas. Madre mía. Qué inutilidad por decir... Por favor. Por favor. Tengan piedad. Tengan piedad. Tengan piedad de este Link. De este Link. Un Mega. Español. Nada. Que la inutilidad me posee hoy, gente. Nada. Esto... Esto es desquiciante para quien lo vea. Manco. Así no era, ¿no? Vale, pero me acuerdo cómo subir aquí. Algo es algo. Vale, ya está, ya está. Es que estoy literalmente encolvado, gente. Necesito un brazo. Es que, claro, mucha gente dirá... Es que te dan mandos gratis después de 7 años y subiendo vídeos sin monetizar. Te has vendido, Jink. Madre mía. Te han dado un mandito de 30 pavos. Vas a ser rico. Ay, Dios mío. Bueno, pues aquí, gente. En la Noria. En la Noria no de Telecinco. Sino la Noria de... De gira a la Noria. Vale. Otra vez caemos mal. Tampoco pasa nada. Vale, perfecto. 6 horas más tarde. Vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué ha pasado? Ah. No, a ver cómo era. Pim. Pum. No. Ahí. No tengo la canción. Ah, es así. Vale, vale. Ah, no. Está la del viento. Que leches. ¿Yo para qué quiero la del viento? Quiero hacer de día. Esa es. Ahora aparezco en otro lado. ¿Qué te apuestas? Vale, vale. No tienes acceso. Entonces, todo esto ha sido para nada. Jim, todo ha sido para nada. Dislike. Me desuscribo y me suscribo al Rubius. Que tiene pocos subs. Vale. Aquí tampoco tenemos nada que hacer porque no tenemos la bolsa de los regalitos. Pues estoy un poco pideado, gente. Vamos a ver al barco. El barco siempre es bien. Vamos a ir rapiñando cosas. ¿Qué leches? Sin conocimiento. En busca de los cofres. Bueno, esto va a ser como todo, gente. Al principio habrá episodios productivos. Otros episodios en los que no haremos una miércoles. Vale, aquí por lo menos no está el pesado. Vale, ahí tenemos un cofrecito fresco. Stop. No, me jodas. Pues sí. Nos han jodido bien. Yo era un pro de esto en su día, ¿no? Bueno, me pasé el juego en dos horas y media en su día. Pero igual de eso hace... Ni se sabe. Pues nada, va a tocar reiniciar. Que si no se nos va a cerrar la puerta en las narices, gente. Y vamos a estar fuck it. Si pudiera hacer una miniatura en plan Tarzan... No, no tenemos miniatura. Esto hay que encentrarlo, gente. Ahí. Vale, aquí era lo complicado. Porque había que hacer una maniobra afroturca nuclear. Que era algo así. Ahí está. Y ahora, giramos. ¿Y por qué no gira? No, ahora sí. Vale, ahora bajamos. Tranquilamente. Hay que mantener... Vale. One. Two. Three. Four. Four. Ya, nigga. Ahí está. Cofrecito. Dame cosas. Esta es una mierda. No quería eso para nada. Bueno, nos largamos de aquí. Que yo creo que al sernos más de competitivo, lo gordo va a estar en los templos. Y yo evitando los templos. Madre mía. No seré yo el mejor youtuber. Me ha venido de aquí. Madre estafa de cofre. Qué agonía. Socorro. Me quiero morir porque no hay nada que me pueda servir. Aquí yo me piro. Pringados de mier... Me voy, me voy, me voy. Y ahí os quedáis. Pringados. Ahí os quedáis. Pringados. 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 Bueno. A ver. La torre de los dioses. Uh. Aquí puedo venir. Ah, vale. Podemos ir a por Meado de la Abuela, pero Meado de la Abuela no urge, ¿no? Vamos a alguna isla de estas de las hadas. A ver qué nos dan. Si es que podemos entrar, claro. Creo que se podía entrar a la del norte en plan de gratis. Pero no me acuerdo. Pausa. Vale, me tengo que hacer a los botones todavía. Pero están bien, ¿eh? Están a mi modo de ver. Bien configurados. Bien todo. Aquí no hay nada, ¿no? No se puede entrar. Maldita vaina loca. Bueno. Conseguimos magia. Hay un par de atalayas que podría ir a por ellas. Pero es que, puf, están todo lejos. Bueno, vamos a ir. No, no tenemos bombas. No tenemos nada. Estamos in the shit, man. What the fuck. Vale, podemos ir. Podemos ir a la del norte. Lo chistoso es que venimos de aquí. Pero bueno. Vale, lo tenemos a la vista, ¿eh? Quita esto, hombre. Vale, es así, es así. Mechanic, man. Pan, 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 pan. Necesito bombas. Con bombas sería feliz. Y con el arco. Bueno, tenemos un corazón más. Sin haber hecho templos. Lo cual es bien. Vale, aquí tenemos un hada free. El hada de los gratis. Miniatura. No. Oh. Es el hada de los dientes. Bueno, aquí está el gran hada. También conocida como la prima de Machamp. A ver, cuidado, que no va a soplar. Cuidado con el COVID. Ala. Ya está, se infectó. Coviloso. Uuuu. Shit, man. Esto es todo lo bueno. A ver, disculpad. La emoción, la emoción. Ehm. Arco. Tenemos arco, gente. Tenemos un arco. Tenemos un arco. Ehm. What? Que he cerrado. Vale, vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos. We got a bet. Ah, teníamos 30 flechas, pero que en realidad son 60, porque el primer episodio conseguimos. La expansión wifi, digo, la expansión del arco, el carcaj. Y bueno, pues ya tenemos arco. Que ni tan mal. Hostia, ¿eso esto qué es? Bicho. Sería un moco azul ahí. ¿Y tú qué miras? Pringo. A ver cuánto llevamos de vídeo. Importante mirarlo. 21 minutos, así que lo vamos a dejar por aquí, gente. Tampoco nos vamos a emocionar hacer episodios aquí de 7 horas. Porque luego no os lo veis, eh. Mamonazos. Que os tengo vigilados. Que me ponen ahí. En las analíticas que os veis 5 minutos y luego lo quitáis. Así que lo dejamos por aquí. Y hasta la próxima. A ver, dale, dale ahí al stop. Dale, dale. Dale ahí al like. Al like. Sobre todo al like. Dale, dale. Dale al botón. Dale. Suscríbete. Dale ahí. Dale.